Alcón ha inaugurado hoy en Barcelona el nuevo Alcón Experience Center. Se trata de su centro de formación en salud y cirugía ocular más grande de Europa y ofrecerá a los profesionales la oportunidad de conocer y practicar de forma interactiva con las últimas innovaciones en oftalmología y optometría. Este espacio se ha creado con el objetivo de formar a los nuevos cirujanos y también reciclar algún tipo de formación de los cirujanos más seniors y también de compartir la nueva tecnología y también para formar nuestro personal interno. El nuevo espacio cuenta con una superficie de más de 1.700 metros cuadrados. Está equipado con las últimas tecnologías en cirugía de catarata, retina y refractiva que permitirán a las próximas generaciones de oftalmólogos y optometristas formarse en las técnicas quirúrgicas más innovadoras. Aquí tenemos todo el tipo de tecnología que se usa para la cirugía oftalmica, desde los láseres, desde los equipos para hacer la cirugía de catarata hasta todos los equipos que están en quirófano para cirugía oftalmica. El centro cuenta con diferentes aulas especializadas, un espacio de diagnóstico con las últimas tecnologías refractivas, zonas de simulación de cirugía de cristalino y de retina y una estación de realidad virtual para ofrecer a los profesionales una experiencia práctica integral. La apertura de este espacio ha tenido una gran acogida entre los cirujanos y oftalmólogos. Para los oftalmólogos la apertura de un centro nuevo siempre es una novedad y una posibilidad más de aprender. Este centro de conocimiento, de difusión y de práctica de la ciencia y de la tecnología, especialmente quirúrgica, es una posibilidad más para seguir aprendiendo. Según un estudio, el 67% de la población española reconoce tener alguna anomalía visual. Aunque los especialistas aseguran que en los últimos años los tratamientos han mejorado mucho, la formación continuada es fundamental para poder implementar estas innovaciones en la práctica clínica diaria. Por eso, el nuevo Alcon Experience Center Barcelona formará cada año aproximadamente 2.000 profesionales de todo el mundo.